¡Esto es una pinche locura! ¡Esto es una pinche locura! Es su primer partido como local en esta nueva edición de Copa Libertadores Y además perdió contra este mismo equipo su primer partido Así que imagínense wey, todo está puesto para que sea una locura ahí adentro Creo que ya están escuchando al fondo la locura que es Así que vámonos a la bombonera papos, bienvenidos Paparras, sean bienvenidos a la bombonera papá Pues sean bienvenidos papus No sé si siquiera me van a escuchar wey Hoy estaba hablando la cámara porque no tengo idea Si gracias a la 12 wey me van a estar escuchando Que vean la locura que es wey, vean eso wey Esto no se vive hermano, no sé si en todo el continente Lo que se vive en esta cancha wey, es otro nivel ¡Gol! 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 Es paso el Pietradato papus, justamente en la parte superior del estadio, todo eso, no sé si se alcanzan a ver, hay banderas de Bolivia, güey, que es justamente de donde es el rival Always Ready, entonces toda esa gente hizo el viaje para venir a apoyar, o yo pensé que también puede haber locales, esta parte la dejan para separar a los que apoyan de toda la gente de Boca, para evitar algún tipo de conflicto, así que me parece muy perro que hayan hecho el viaje toda esta gente a apoyar a su equipo que ya le ganó a Boca, pero en Bolivia. Papus nos estaban esperando, literal, llegamos y cayó el gol, así que güey, así nos recibió la bombonera, así nos recibió a ustedes, estoy muy feliz. Minuch, ¿cuánto vamos a quedar el día de hoy? ¿Cuánto vamos a quedar? Sí. Dos, uno. Dos, uno. ¿Volente? No, no. Ay, miren nada más lo que me vine a encontrar, al Pipa Benedetto. A ver, en América no hizo las cosas mal, pero también nos quedó a deber el cabrón, luego se fue a Europa y la rompió, llega aquí y la rompió. ¿Qué pasó ahí? Ahí tenemos al Pipa. ¡Qué burro que sos, patro! ¡Qué burro que sos! ¡Esto es una plincia, locura! ¡Qué burro que sos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Esto es una pinche locura wey En cuanto se armó la bronca La gente se prende wey Como si se estuvieran peleando ellos Te amo pipa te amo Les quiero mostrar Lo cerca que estoy de la cancha Aquí estoy yo Y aquí están ellos Así de cerca wey Obviamente me encuentro en Plateas Que es un lugar privilegiado No estamos en la general Y es por eso que se puede disfrutar Así Lo importante es recordar que acá hay bar Entonces si hacen alguna pendejada Se pueden meter en un pedote Y la otra cosa que no les dije Es que wey Justamente el Weiss Ready Tiene colores rojo y blancos O sea para acabarla de chingar Es igualito wey Al uniforme de River Olvídate wey Es una locura wey Continúan los reclamos Por supuesto wey Está diciendo Ese cabrón me pegó No que tú le pegaste primero Creo que en menos de medio tiempo Nos dimos cuenta De las pequeñas diferencias De como vive en el fútbol aquí Ojo nunca he dicho Que necesariamente Ser demasiado agresivo Sea bueno Pero bueno Así es como se vive aquí wey Bueno papus Estamos a nada De que termine este primer tiempo Ay cabrón Que risa Con la berrigacera Que se armó aquí abajo Pero bueno Sigue el partido ya tranquilo Ya todo como si nada Y papás Así es como arranca Este segundo tiempo Quiero contar que le estoy haciendo Unos pinches Tik Toks Y unos Reels Perrísimos Así que esténse muy muy al pendiente De la cuenta de Tik Tok de Fútbol al Chile Y de la de Instagram Por supuesto En teoría La bombonera Tiene un aforo De alrededor de 45 mil personas Obviamente es complicado A veces decir Entran Por ejemplo No sabemos bien Cuantos pueden entrar A toda esa zona Imagínate Están parados wey Pero bueno Más o menos Es lo que puede entrar aquí wey Y mira que cuando gritan Y todo empieza a temblar El estadio Por eso dicen que Este estadio late Que la bombonera Late no tiembla Pero advíncula Que haces aquí Ejeje 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 ¿Qué pasó? La china Está lo hecho Nadie quiere Venir a la bombonera Preguntarle a los Todas las bestaneras Piencen que el tener Tan cerca wey A la banca rival A los jugadores rivales wey Le da un pase wey Muy fácil A poder gritarlo Que se te pegue la gana Por lo mismo Además de por el COVID Y así No venden comida Nada caliente Nada que pueda ser utilizado Como un arma wey Es muy interesante wey Olé Gol Gol Creo que está a punto de caer el segundo Always Ready La verdad es que no ataca nada Pero vamos a ver Vamos a ver dijo el ciego Hola Falta para Boca Juniors En los linderos del área Se ven a Vincola y se ve a Marcello Por la banda Hablando por supuesto De los máximos ídolos de este club Está por supuesto Maradona Ese lo tenemos que tomar por automático Después vendrían hasta donde conozco Juan Román Riquelme por supuesto Y Palermo, creo que son Los jugadores más emblemáticos del club Me parece que el portero en esa jugada Si tuvo cuidado Ahora para los que no sabían esta que está apareciendo Es mi cuñada Es la hermana de Julieta Oli Y nos despedimos al menos durante este video de la bombonera wey Así es como luce Ya la gente abandonando sus lugares También la doce Abandonando el suyo Y yo les agradezco por haberme acompañado en un nuevo video Se vienen muchos más videos También otras canchas de aquí de Argentina Con otros equipos Los amo, cuídense mucho Suscríbanse y nos vemos en un próximo video ¡Sú! Gracias.